Nos vamos a meter en el casco, en la cámara de un policía que está haciendo una persecución. Estamos en pleno centro de Rosario, una persecución de 10 cuadras. Corta, Giselle, de tantas veces que hemos hecho persecuciones, pero no por eso menos frenética, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de una persona que robó una bicicleta que estaba atada, fíjense la zona, en la plaza San Martín, frente a la Facultad de Derecho, y que fue detenido en la zona de Balcarce, al 1400. Un kilómetro, 10 cuadras del hecho. Esto pasó después de las 14, le secuestraron un cortaperno, una pinza y la linga cortada. Fíjense, repito, estamos en los ojos del propio policía. Vamos a poner la persecución otra vez, para escuchar y ver en tiempo real qué pasó con esta acción de la policía esta tarde. ¡Vamos! Es un momento extremo, ¿no? Porque es cruzar por las esquinas y muchas veces exponerse también al pedido de un cheque. Es una tarea arriesgada. Y lo que decía el delincuente, ¿cómo vengo a perder, no? Lamentando, justamente, terminar de esta manera, después de haber cometido este ilícito, de haber sido perseguido por la policía motorizada, y terminar detenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!